Mira antes de, suena a mí Típico, tú me mandabas la semana para ir a buscarte Y ya no puedes volver a hacerlo, porque no te contesto el phone Pasamos tres meses así, me he tratado bien, pero nada más pues Hacía lo mismo con otro por ahí, no estaba en una, estaba en dos y no lo vi Y ahora que estás sola, el doctor no te hizo bien, te acercas Pero ya se pasó tu cuarto de hora, no te quieres Que ya no bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí Y que si perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil Y ya no bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí Y que si perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil Perdiste la oportunidad, por andar de gira y hacer todo mal Me disparaste al cora y me supiste dañar, pero de esa locura ya me pude escapar Y ahora me tomo una cerveza y ya no vuelves a mi cabeza Ahora estoy soltero y lo bueno recién empieza Tu amiga me está llamando, dice que ya me está esperando Solo se enteró que ando soltero y que te rescayo Te fuiste, nos vemos, por lo menos yo Me quedo tranquilo que hice la cosa bien Y tú te quedas, tú te quedas, tú te quedas Y ya no bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí Y que si perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil Y ya no bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí Y que si perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil Y ahora que estás sola, el otro no te hizo bien Te acercas, pero ya se ha pasado tu cuarto de hora Y no te quiere Y ya no bailo pa' ti, a ti, a ti, a ti, a ti Mira que ese Facundo de Gia y Nico, Nico Valdi produciendo Y solo mía, y solo mía